Buenas tardes bien a todos ustedes, les agradecemos que hayan venido a esta reunión, que es la segunda reunión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, siendo las 15 horas con 10 minutos, vamos a iniciar la sesión, agradezco a los señores, ciudadanos, directores y gentes de interdependencia, le pedimos a nuestro Secretario de Transporte, nuestro licenciado José Martínez, nos hagan favor de todas las que le cura el orden del día, creo que sí, yo, bien pues, perdón, registro de asistencia y interacción de colegio, le denle su inicio y su servidor Gerardo Pérez Martínez, decirle, señor Presidente de la Comisión, que vemos cinco, seis de siete integrantes de la Comisión. Muy bien, entonces, muchas gracias. ¿Qué tal, entonces? Tenemos forma, en la sesión tenemos seis de siete integrantes. Es correcto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta del orden del día y su caso aprobación. Con mucho gusto, Presidente. Y el siguiente orden del día se rige de la siguiente manera. Punto número tres, presentación ante los integrantes de la Comisión y delicia, del Director de Servicios Públicos Municipales y titulares de las jefaturas que pertenecen a esta dirección. Punto número cuatro, puntos varios y punto cinco, clausura. ¿Se pone a consideración de los integrantes de la Comisión la aprobación del orden del día? Decirle, Presidente, que seis de los siete regidores manifiestan su anuencia de que está correcto el orden del día. Muchas gracias, secretario. Pues, a continuación, vamos a proceder con el punto número tres. Que es la presentación ante los integrantes de la Comisión y delicia, del Director de Servicios Públicos Municipales y titulares de las jefaturas que pertenecen a esta dirección. Gracias, secretario. Muy bien, pues, nuevamente agradecerles a todos ustedes. Entonces, la finalidad de esta primera reunión es precisamente que nos presentemos, tanto los servidores públicos, encargados de la dirección, del director y los jefes de las hectáreas, con los integrantes de la Comisión, porque pues tenemos una gran responsabilidad de trabajar juntos, de ser equipo, por el fin de todo el municipio. Entonces, quiero comentarles también antes de esta integración que, anteriormente, las comisiones edificias estaban separadas por los diferentes servicios públicos municipales, desde la Panteones, Rastro, Concurado, pero ya, aparte, del anterior Ayuntamiento las fusionaron, y así que seguimos también nosotros, fusionadas todas las dependencias, que prácticamente no son todos los servicios públicos municipales, que sabemos que el agua, que seguridad, también es un servicio público municipal, pero sí, porque se quedaron funcionando prácticamente las dependencias que dependen de la dirección de servicios públicos municipales. Entonces, eso es nada más para nuestro conocimiento, y por la idea de reunimos hoy esta parte de conocernos, por si aún no nos conocemos, también entablaron una manera de coordinación de hacer equipo para, de alguna manera, nosotros, como parte de esta comisión, en lugar de ser entorpecedores, van a ser facilitadores para que ustedes puedan cumplir con su responsabilidad y, pues, mejorar con esto los servicios públicos de un municipio, ¿verdad? También sabemos que, que se tienen que subir a dictámenes, tienen que subir dictámenes a las sesiones de ayuntamiento, las comisiones prácticamente sirven para que aquí se analicen todos los puntos, se acuerden y luego ya quedemos en algún dictámenes, saben que son para subirse al ayuntamiento, no todas las cosas que se hacen, es necesario que lleven un dictámenes, pero si hay algunos proyectos, incluso el presupuesto de egresos de cada área, esto sí se requiere analizando y estudiando aquí en esta sesión, entonces, a veces va a ser necesario que se acuda a lo mejor el director y a algunos jefes, los diferentes horarios, los diferentes cosas, entonces, esto es como un preámbulo, yo creo que pasamos a la presentación, ¿verdad? Gracias, presidente, decirles que tenemos como invitados a esta comisión a los siguientes funcionarios públicos, los acompañan el día de hoy, muchas gracias, el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, quien es el director de servicios públicos municipales, de la misma manera nos acompaña Mario Pérez Pérez, que es el jefe de parques y jardines, de igual manera, José de Jesús Rodríguez M., que es jefe de servicios generales, Carlos... Carlos... Carlos Isaac González, jefe de rastro municipal, también nos acompaña Jaime Rodríguez, jefe alumbrado público, Rito Estrada Jiménez, jefatura de cementerios, nos acompaña también Jaime Aceres Plasencia, quien es el jefe de ecología y medio ambiente, y por último nos acompaña José Alfredo Martín, jefe de aseo público. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gerardo Pérez Martínez, secretario del presidente de la Comisión de Servicios Municipales. Firmen. Susan, a tanto la gente de mercado, ya afortunadamente nos conocemos todos, ya sabemos de que se trata esto y está ahí sus órdenes. Francisco Aceres, vocal de la Comisión. Juan Pablo Aceres, a sus órdenes. Juan Pablo Aceres. Juan Pablo a sus órdenes. Juan Pablo Aceres, José Mario Iñiguez Franco. Juan Pablo Aceres, clave de la Comisión de Servicios Municipales. José Mario Aceres, plenamenteัñense en el jefe de la Comisión de Servicios Municipales, de la Comisión de la Ingeniería Óscar Comunera de la Partida, yo creo que se va a integrar en un momento. Entonces, pues, como les decía, la idea es ponernos de acuerdo, respetar mucho lo que viene siendo la cadena de mando en la Administración Pública Municipal. Como saben, nosotros formamos parte del gobierno, formamos parte del Ayuntamiento y ustedes fueron parte de la Administración Pública Municipal y en la Dirección de Servicios Públicos Municipales se encuentran varias quematuras y algunas coordinaciones. En esta ocasión nada más solicitamos una asistencia o invitamos a la participación de la estación de la quematura y después ustedes deberán de transmitir información a sus coordinadores del año. Entonces, sí decirles que damos a sus órdenes en todo lo que se requiere el apoyo. Y también comentarles que respetando la cadena de mando, el trato sería a través de su director, que es Carlos Gutiérrez, cualquier cuestión que quieran subir a la comisión de orden, sería a través de orden, y ya se podrían de componer, si les sale también la asistencia de ustedes ya como que, ¿verdad? Algunos puntos que, por ejemplo, se requiere el cambio para subir al Ayuntamiento, comentábamos lo del presupuesto de ingresos, que en otras ocasiones todos nos suben directamente a la comisión de hacienda, pero generalmente yo creo que el debido procedimiento es que primero se analice, usted se pone acuerdo con los jefes de área, con su director, ya se presenta una propuesta y luego ya lo veamos nosotros en comisión, que lo analicemos y luego ya pase como un dictamen a la comisión de hacienda y a los ejércitos del amistamiento, ¿verdad? Esto es muy importante, es uno de los puntos que se requieren. A veces también hay, no sé, si hay programas especiales o algunas dependencias estatales o municipales donde se necesitan acuerdos de Ayuntamiento para acceder a algún programa, acceder a algún recurso, también es necesario que se le donnamos y pase todo por dentro de las condiciones, ¿verdad? Respecto, para no estar y estudiar cada uno de los puntos. Yo quisiera pedirles, aunque no es la facultad de los superantes de las comisiones y de los retidores es solicitar la información de sus áreas al presidente municipal, como jefe de los superantes del ejecutivo, de alguna manera ese sería el paso, se integra a nosotros. ¿Es verdad, buenos días? Gracias, como invitado. El señor presidente de la Ría. Bienvenido. Entonces, decía, el paso normal para las de... No, de los regidores hacia el presidente. Ah, correcto. El jefe de la ejecutiva es el presidente municipal. Nosotros como regidores no somos ejecutivos, no somos jefes de ninguno de ustedes, ni lo individual, ni uno de nosotros como regidores. Lo que acordamos es primero en comisiones, y aún así los acuerdos de comisiones no tienen tampoco, son, hasta que se pasan por ayuntamientos, son los mandamientos que tienen que usar, eso para que todos los sepamos, ¿verdad? Porque me encanta el que viene a ir a dar órdenes a cargos o a algunos que se pongan algo correcto, ¿verdad? Son cosas que puedo aclararlas, porque sí, de repente, nos podemos hasta limitar nosotros a otra cosa. O incluso también a viceversa, ¿verdad? Que algún coordinador o jefe quiera irse directamente a pedir un acuerdo de ayuntamiento, cuando primero lo debió haber con su jefe y luego con su director. Eso es muy importante por cuestión de hoy. Entonces, si usted, perdóname la interrupción, podemos hacer un proceso, pero no es que la gente está querida sin espacio, para agarrar los fines y para poder continuar. Está bien. Sí, pues, continuamos con el punto número tres de la presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia, del director de Servicios Públicos Municipales y titulares de las jefaturas que pertenecen a esta dirección. Ya nos habíamos presentado algunos, ahorita en este momento se incorporó Eduardo Díaz. No sé si gustas presentarte, por favor. Yo soy Eduardo Díaz Martín, estoy como jefe del taller municipal. Correcto. Muchas gracias. Ya los regidores ya nos presentamos también, entonces, damos concluido este punto. Del orden de diario, ¿alguien quiere agregar algo especial en la presentación de nosotros? Si no, para pedirle al secretario que continúe con el punto número cuatro. Sí. A mí me gustaría, como, abonando lo que le comentaba, la verdadera Mireia, si algo nos puede dar como un bosque o un caer en los objetivos de la dirección. O sea, hacia dónde vamos, sabemos que es la parte medular de realmente, el municipio que da los servicios públicos. En un platico más o menos, para hacer un pequeño resumen, de lo que va a la dirección, cuál es el objetivo, cuál es la estrategia, o si estamos en cinco y queremos llegar a ocho, o sea, ¿cómo le decaminamos? ¿Qué le diría ayer? Sí, no sé cómo lo vean. Precisamente, en puntos varios, yo quería presentar sobre este tema, porque posiblemente, lo más seguro es que todavía no tengan un panorama general, porque están todavía en la etapa de recibir las dependencias. Sí, pero es más de director para que… Ah, si gusta… ¿Puntos varios está ahí? Sí, lo vemos ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, adelante, secretario. Gracias, presidente. Continuamos con el punto número cuatro, que es el de puntos varios. Gracias, secretario. Pues la idea, en puntos varios, es que haya un acuerdo entre ambas partes, los integrantes de la comisión y los directores y jefes de las diferentes áreas de servicios públicos, para establecer una fecha en que se nos pueda presentar un diagnóstico de cada una de las áreas, para en esa reunión, sí, de alguna manera, ya sea ir viendo de uno en uno en cada área, para también no hacer perder el tiempo a todos, pero sí ya tener un panorama claro de cuál es la situación en la que se está recibiendo esta Administración Pública Municipal. Y asimismo, también, acordar en un tiempo razonable, también que de la misma manera presentaran un plan estratégico de cada una de sus áreas. Gracias. Entonces, me gustaría, si hay alguna otra opinión, o si no, se da el uso de la palabra a este Carlos y a los demás compañeros, para que nos den su opinión al respecto. Bien, pues buenas tardes a todos, regidores, regidoras, presidente de la Comisión. Servicios Municipales es una dirección muy, muy importante dentro del Gobierno Municipal, de la Administración, ya que en ella está compuesta por ocho jefaturas y sus distintas coordinaciones. Cada una de ellas tiene un objetivo claro, en el sentido de eficientar, que es el objetivo principal, eficientar el servicio público, de manera esperita y rápida hacia la sociedad, evitando en todo momento el tortuguismo, que seguidamente, seguramente, en algunos momentos, se cae en no ofrecer el servicio adecuadamente. En caso de cada una de las áreas, cada jefe podrá abundar sobre una de ellas, pero sí, de manera general, puedo decir que el objetivo es eficientar de la manera más, más adecuada cada uno de los servicios. Sabemos que hay muchas limitaciones y ahí es donde vamos a requerir el apoyo de ustedes. Tenemos eficiencias tales como el parque vehicular, es totalmente un cementerio de vehículos, la maquinaria pesada de la cual somos custodios, pues también requiere una fuerte inversión. Y bueno, ahorita estamos trabajando con lo que tenemos, no con lo que queremos. Entonces, si lo tienen a bien, les cedo el uso de la palabra a cada uno de los jefes para que ellos también, de viva voz, puedan expresar lo que están haciendo y por eso el objetivo de cada una de las jefaturas para que ustedes lo conozcan de viva voz de cada uno de ellos. Si hay alguna pregunta antes de ser en la voz, quedo a la hora. Así es, si gustan de manera muy breve para que todos estemos en el mismo canal. A lo mejor no vamos a dar un diagnóstico porque ni siquiera todavía hay la información, pero nada más de qué se trata cada área y así muy concretos para avanzarle. Adelante, Mario. Yo tengo a mi cargo la jefatura de Parques y Jardines, nada más decir con un dato relevante para que tengan esa información y que de alguna forma que no me voy a oír mal, los voy a retar en el sentido de que realmente se paren los regidores para que no nos juzguen a la hora que ustedes tienen aquí sus sesiones de candido y nos voten muchas de las veces las peticiones que hacemos, que sí se empapen, que sí vayan, que se empapen. Y no tengo ningún empacho con que ande con uno revisando lo que se tenga que revisar y andar en campo. Tenemos más de 400 parques actualmente, 200 áreas de donación que son no de la magnitud de un parque, pero es un área de donación que tienes que tenerla más o menos verde. Tenemos pegadito casi, si mal no me equivoco, entre avenidas, calles, bulevares, casi 350 a cargo, con un personal deficiente, o sea, por darle mantenimiento, sin contar las delegaciones. Entonces, a grande rasgo se requiere, se va a requerir de mucho apoyo de ustedes porque a lo mejor para el presupuesto nuevo que tenemos se nos van a asustar. Se nos van a asustar porque en todos los sentidos y en todos los aspectos se van a necesitar muchos vehículos, muchas pipas, vamos a entrar a la etapa de que ya no llueve ahorita, se vienen los fríos, tenemos, ahora estamos como la canción de los perritos, de los ocho que tenía, voy bajando, voy bajando, ya tengo 25, ya no más tengo uno, ya no más tengo una pipa, es un gran problema en esos sentidos, vehículos adecuados, maquinaria especial, sopladores, desgrosadoras, hay mucho equipo por el que le falta a esta dependencia, a esta jebatura, para que también se vayan, pues se vayan asustando, porque si viene, viene la cartita del Niñito Dios por parte al menos de nosotros, muy fuerte, y no por capricho. Yo a grandes grados traté de decirles más o menos, con lo que contamos, sin contar muchos fraccionamientos que están en puerta, que en su momento a lo mejor los van a tener que autorizar, y también van a ser otras áreas que hay que darles servicio, y más que nada porque son los ojos del visitante del que va pasando, nuestras áreas verdes, nuestros parques o avenidas, vienen al centavazo, y pues es muy triste entrar al pueblo con una imagen mala. Muy bien, María. Yo quiero comentar lo que nos platicas, todos los que estuvimos de candidatos, vimos que había abandono en muchas áreas, pero lo que eran los parques, o sea, no más porque llovió, pero antes de las lluvias, eran una verdadera vergüenza, y yo sé que el reto que tienes es muy grande, si lo sabemos y estamos conscientes de ellos, y por nuestra parte, al menos por la mía, yo creo que a mí es uno de los temas que más me preocupa, yo creo que todo lo que tenga que ver con el embellecimiento de nuestras ciudades, es pero importantísima la imagen que presentamos, es tan fácil como que o te presentas mugroso o te presentas limpio, y nuestras ciudades es igual, yo sé que tienes muchos retos, y cuenta en la medida que el gobierno municipal tenga las herramientas, y que tengan mucho cuidado porque se estilaba mucho, y yo lo vi, que las pocas podadoras se iban a podar a los ranchos de los funcionarios, que las pocas desbordadoras o incluso el personal, los fines de semana se dedicaba a hacer más labor de ranchos de los funcionarios, que atender el servicio público, yo no estoy juzgando ni nada, sé que lo tomarás en cuenta, para que la dependencia de veras se enfoque en lo que tiene que hacer. Sí, gracias. Susana, le pedimos a Jesús Rodríguez. Me llamo José de Jesús Rodríguez, soy jefe de servicios generales, dedicado pues al mantenimiento de edificios públicos. Pues esta dependencia se encontró no muy bien que digamos, varios edificios están en mal estado, más pues pasando la temporada de lluvias, y la muestra está aquí en la presidencia, que ya tuvo un accidente pues en la cocina pues de la cocina del presidente, que se cayó un pedazo de plafón o algo así. Varios edificios están así, por cuestiones pues de no se les dio mantenimiento adecuado, pues vamos a estar poco a poco gradualmente, viendo prioridades para solucionar las cosas. Sí se va a ocupar también mucho recurso para levantar pues lo que se dejó de hacer, pero el chiste es que queremos hacer las cosas bien y eficientarlo, más que nada. Y estamos a la orden de cualquier cosa. Muchas gracias Jesús. Carlos, adelante. Buenas tardes, Carlos Isaac, jefe del rastro municipal. Este, los pocos días que tengo ya al cargo de la jefatura, me he podido percatar de que estuve recibiendo unas instalaciones en deplorables condiciones, hace falta bastante mantenimiento, pero poco a poco, lo humanamente posible con la corta plantilla laboral con la que cuento, le iremos dando el mantenimiento adecuado que se requiere. Aparte de que las instalaciones pues no son muy recientes, ya tiene su tiempo. Otro problema importante que tengo allí, por ahí del 2017 más o menos, hubo una descarga de aguas residuales que fue a dar a un arroyo ahí aledaño al rastro municipal. Entonces, tenemos una clausura parcial. No sé qué sucedió, no sé por qué ya no se le dio ningún seguimiento. Nuestro director, Carlos Gutiérrez, muy amablemente me está apoyando con este tema. Estamos viendo, para dar una solución, una solución rápida y viable. Creo que son problemas legales que tienen que ver el síndico municipal. Directamente en la Procuraduría de Protección al Ambiente, estamos en proceso de eso. a grandes rasgos, la problemática que tenemos, la clausura parcial y la corta plantilla laboral con la que contamos. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Jaime. Yo ya hablé, no le pasamos a... Ya, entonces lo pasamos a Rito. Gracias, Jaime. Rito, gracias. Buenas tardes a todos. Su servidor, Rito Estrada Jiménez. Está al frente de la Jefatura de Cementerios. Como todo, en todas las áreas, nos encontramos con un abandono total. Es increíble. Para encontrar ese abandono total en las dependencias, se necesita no hacer nada. Y no se hizo nada. Pero no, no vamos a sacar muertos de la sepultura estando yo en cementerio. Entonces, lo que se trata... Lo que se trata es... Lo que se trata es... Lo que se trata es generar proyectos, ¿sí? Generar proyectos para mejorar las condiciones de esas instalaciones que sean dignas para el uso cotidiano de los ciudadanos. Y en una... Una cosa tan sensible... Una cosa tan sensible... Donde todas las personas van a visitar... Panteones abandonados... Que aparte de ser doloroso el ir a visitar un panteón... Pues ahora sí que la... La estructura física... Se encuentra en pésimas condiciones... Como que deprime más. Entonces, necesitamos... Sí atender el asunto de los cementerios municipales... Que están deplorables... Están, en algunos casos, atendidos por un personal... Pero por falta de mantenimiento, por falta de recursos... Se encuentran deplorables. En el sentido de la herramienta... Como en todas las dependencias, la falta de herramienta... No hace posible que las personas realicen sus labores cotidianas... Entonces, parte importante... Esta situación de la herramienta... Por ejemplo, yo les puedo decir... Que... Que... Tenemos un vehículo... Y yo les acabo de prohibir a los muchachos... Que ese vehículo no está en condiciones... Ni siquiera de ir a ninguna delegación... Entonces, todas las delegaciones tienen cementerios municipales... Y no contamos ni siquiera con un vehículo... Para ir a visitar... A las delegaciones... Entonces, en esas condiciones... Deplorables... Nos encontramos... Para poderles... Generar espacios dignos a los ciudadanos... Sí, muchas gracias... No sé si tienen alguna pregunta o algo al respecto... Yo no voy a comentar... Entonces, no es por falta... Perdón, presidente... No es por falta de capacidad... Entonces, porque dijiste dos cosas... Una, que no se hizo porque no hay las herramientas como lo acaban de decir todos... Y la otra es... Sería el de que no hubo esa... Disposición por parte del personal... Estamos hablando de que la gente está en posibilidad de hacer su trabajo... Porque no tienen las herramientas necesarias... Que nosotros procuraremos hacerles llegar a ustedes... Para que hagan un buen trabajo... ¿Es correcto? Es correcto... Ok... Sí... Gracias, secretario... Gracias, Rito... Les damos el uso de la voz a Jaime... Adelante... Sí... ¿Sí está prendido? Sí... ¿Se escucha? Eh... Buenas tardes... Soy... Jaime César Plasencia... Soy el jefe de Ecología y Medio Ambiente... Este... ¿Cómo recibo? Pues recibo una... Una... Ahora pues... Pues sin herramientas... Como lo que acabamos de decir... Este... Tal es que... Tengo... Recibí tres vehículos... Y... Y pues de los tres... Yo pienso que se hace medio... Porque uno funciona... A medias... Y después es muy importante... ¿Por qué? Porque se descuidió la parte... De... Del trabajo en campo... Yo pienso que... Este... Un jefe de... De Ecología... Pues tiene que... Que hacer una labor más... Más de campo... Pues ¿Para qué? Para regularizar más... Más la tala... El aprovechamiento de los recursos naturales... Y pues tener en... En... En cuenta... Que pues que se tiene que... Que cuidar... Este... Pues ¿Cuáles serían las metas y mis alcances? Eh... Mejorar... Mejorar esta... Esta cuestión de... De... De la tala... Cuidar... Cuidar más a... A nuestro... Medio Ambiente... Y aprovechar los recursos naturales... Que tenemos en Tepa... Sin sobreexplotarlos... Este... Sobre todo creando conciencia... Por ahí también tengo... Eh... Algún problema ahí con... Con las mascotitas o los perros callejeros... Que pues que... Se tienen que manejar... De cierta... De cierta manera... Tal es que no tenemos un... Un espacio digno... Para... Para estos animalitos... Que pues que también... Tienen derecho y... Y sienten... Pues la misma... Eh... Eh... Voy muy de la mano con... Con Mario... Que no se cuentan con... Con pipas... Y se viene... La temporada del estiar... Y... Por consecuencia... De los incendios... De los incendios... De los incendios... Forestales... Y no se cuenta con... Con la suficiente herramienta... Como para atacar... ¿No? Como para... Este... Darle solución a... A un incendio... Y pues acuérdense que... Que pues aquí tenemos el Cerro Gordo... Que año con año se nos... Se nos quema... Y por ahí la gente se aprovecha... Para ya empezar... A... 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 Aprovecharse... De nuestros recursos... Este... Naturales... Entonces... Eso sería todo... Echarle... Echarle los kilos... Y pues una... Uno de mis... Mis comentarios sería... Pues no... No politizar esto... Acuérdense que ya somos ciudadanos... Ya no somos de... De ningún partido político... Tenemos que llegar a... A trabajar... Porque nos están pagando para eso... No para politizar... Este... Los puestos... O servicios... Pues muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Jaime... Ya te pusiste de acuerdo... Me imagino que hay... La policía... La policía... Forestal... ¿Verdad? O no te has puesto de acuerdo... O se has buscado para nada... Para que te ayuden en tu tarea... El trabajo... Se supone que... Por parte de... La federación y el estado... Van a mandar una cuadrilla... De control... Ante los incendios... Entonces... Se supone que... A lo que me dicen... Que el ayuntamiento... Paga por un... Un tiempo... A estos trabajadores... Pero nosotros ponemos las herramientas... Si no tenemos las herramientas... Y vamos a tener al... Al personal ahí... Y pagándole... Cuánto se va a ir... En nómina... Sin... Poder... Este... Hacer la función... De la... De la que están... Dispuestos a hacer... Yo... Yo... En ese... El tema que tú... Estás coordinando... Caio... Nada más... Este... Ponen ciertos focos rojos... A los cambios de uso de suelo... Eh... Bien sabidos... Y... En recientes meses... Se aprobaron algunos... Por el tema de... La... La sembradilla... Sembradilla de Agave... Se han estado manejando... Mucho cambio de uso de suelo... Y pues... Ya vemos Agave en el Cerro Borno... Que... Que empieza de ahí... Vienen las imputaciones... La depredestación... Entonces... Poner una... Especial atención... Sobre todo en ese tipo... De licencias... Que pasan por... Por ecología y medio ambiente... Para poder ser más... Digo... Tendremos que ver el reglamento... Tendremos que ser más severos... Porque si comparamos el reglamento... De ecología... Que tiene TEPA... En los municipios... Estamos... Años atrás... En el tema de las acciones... ¿No? O sea... Cuánto te cuesta tirar un árbol... Que tiene 50 años... ¿No? 10 años... Nada... Bueno pues si... Hay que empezar a cuidar eso... Más o menos... Sonando ahí a tu... A tu comentario... Ahorita pues la orden que... Que tenemos... Es pues que... Árbol quemado... No se tiene que... No se tiene que... No se tiene que talar... Se tienen que respetar las zonas protegidas... Y pues se tienen que aprovechar... Este... Las zonas donde... Está para uso... Uso... Uso agrícola... También me queda... Me queda muy claro... Que somos una... Este... Una zona... Que explota los recursos agrícolas... Y... Pues cuidarlo... Más que nada... Si hay un mapa... Que... Que delimita... Y si estoy muy al... Al pendiente... En... En ese... En ese aspecto... Muchas gracias Jaime... Muchas gracias Regidor... Eh... Alfredo... Que se los... Buenas tardes... A todos... Mi nombre es Alfredo Martín... Estoy como jefe... De aseo público... Y pues lo que me he encontrado... En esta semana... Y días... Que llevamos ya al frente... De la... De la jefatura... Es un parque vehicular... También... Obsoleto... Eh... Tenemos las mismas... Eh... Zonas... De... 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 De recolección de basura... Desde hace como 15 años... Y el parque vehicular... No ha crecido prácticamente nada... Este... Todos los días... Hay un camión que se descompone... Por lo mismo... Por los años que tiene trabajando... Y porque se les da un trabajo... Demasiado rudo a sus camiones... Se les exige desde las 6 de la mañana... Hasta las 6 de la tarde... Muchas veces... A cada una... A cada una de las unidades... A veces... Echando una... Dos... O hasta tres vueltas al vertedero... En un solo día... Llevando cada uno... Diez... Doce toneladas... De basura... Y... Es un... Es una... Eh... Una situación muy crítica... Estamos pagando muchas horas extras... También del personal... Por lo mismo... Porque se tiene que estar... Eh... Reforzando las zonas donde... Por... Quizás por una falla de un camión... O porque simplemente... Son áreas muy grandes... Y ya es demasiada... Basura la que se recolectó... Estamos hablando de mil quinientas toneladas... A la semana... Eso... Eh... Pues es un reto muy grande... Y yo creo que sí... No se le dio la atención... No... No de... Quizás una administración... De varias administraciones... Porque para renovar un parque vehicular... En este caso... Por lo menos de 20 camiones... Pues necesitas que en cinco años... Estar comprando cuatro camiones por año... Y yo creo que en los últimos años... No se compraba ni uno... En esta administración... Creo que el último año se compraron dos... Esa fue una ventaja... Estamos esperando... Que se liberen recursos... Para comprar otros dos... Pero... Aún así... Seguimos muy rezagados... Entonces... Es el... Es el tema principal... Los vehículos... Ustedes los ven... Llegan... Los rebosantes... Al vertedero... El vertedero... Pues el... El contrato vence el 31 de diciembre... Habría que ver... Si se le renueva... O se busca algún otro lugar... Es otra... 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 Otra problemática... Que estamos examinando... Y valorando... Además... Tenemos el área de limpia... De todas las personas... Que hacen favor de limpiar... Aquí el centro de la ciudad... Las avenidas... De allá arriba... El Niño Cero... Es la... González Gallo... Y dan su servicio... Eh... Acorde a... A las necesidades... Quizás... También necesitamos abrir... Un poco más... La atención... Por la... De... El crecimiento... Que ha tenido nuestra... Nuestra ciudad... Es una ciudad... Que crece... Bastante... Y por lo mismo... Sus necesidades necesitan... También que los servicios... Se fortalezcan... Para que puedan cumplir... Con lo que... El ciudadano... Cada día más exigente... Nos pide... Esa es la situación... En la que... Se encuentra... Aseo público... Estamos a sus órdenes... Muchas gracias... Muchas gracias... Alfredo... Alguien... ¿Quiere comentar algo más? Si no... Para... Pasar el uso de la voz... A Eduardo... Adelante... Ah... Perdón... Tenemos... Eh... Aquí en la... Reunión... A nuestro... Ciudadano presidente... Miguel Ángel Esquillas... Esquillas... Y al... Director del... Del... José Luis... Cerna... No sé si gustan... Acompañarnos... Acá al... Frente... Adelante... Sí... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... A... A... Si... Puedes... Tomar la palabra... Ciudadano presidente... Sí... Muchas gracias... Regidor... Muchísimas gracias... Regidor Arturo... Buenas tardes... A... A todos... Muchachos... Gusto saludarlos... Regidores... Regidoras... Otra vez... Hace un ratito aquí estamos... Eh... Pues no quiero interrumpirles... nada más quise pasar a saludarlos y estar un ratito en su reunión. Adelante, regidor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecemos su visita y su interés por estar en esta comisión, que es de la mayor trascendencia, sobre todo en la misión del gobierno de Administración Pública Municipal. Le damos el uso de la voz a Eduardo, para que también nos narre algo sobre su dependencia. Yo soy Eduardo Díaz, estoy al frente del taller municipal, y pues básicamente lo que nos hemos encontrado ahí, es lo que ya mencionaron todos, un parque vehicular muy deteriorado, de hecho podemos hablar de un 70% del parque vehicular con un atraso en cuanto al mantenimiento preventivo, solamente hablando de hacio público, tenemos alrededor de 12 camiones con servicio atrasado, ya con bastantes kilómetros. Entonces, nos estamos dando la tarea de comenzar por eso, reparaciones mayores no estamos haciendo por el momento, son pocos los vehículos que tenemos en cuanto a reparación mayor, nos interesa más ir dándole solución a, para lo que es hacio público, los camiones que se van, que van fallando día con día, y ir tratando de actualizarnos en cuanto a mantenimientos preventivos. Igual, nos hemos topado con el material que compraban, las repeticiones que compraban eran de muy baja calidad. Ahorita, únicamente hablando de hacio público, necesitamos alrededor de 70 llantas, prácticamente de urgencia, ya a finales de esta semana vamos a tener camiones de hacio parados por falta de llantas. Las llantas que compraron, prácticamente de nuevas, comienzan a desgarrarse, ni siquiera se desgastan, entonces, son muy baratas. Entonces, lo que estamos proponiendo es comprar, invertir un poco más en cuanto al costo para tener mayor calidad, y que así no funcione más. Porque solamente de hacio público jugamos 70, falta revisar las pipas, cómo andan de llantas, ver el tema de obras públicas, cómo están también. Estuve platicando hace un momento con la seguridad pública, me están solicitando alrededor de 90 llantas también ellos para las patrullas. Entonces, prácticamente andamos trabajando con lo que hay. Muchos vehículos funcionan por obra de Dios, porque no se les ha dado el correcto mantenimiento, y poco a poco estamos tratando de solucionarlo. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que desee comentar algo sobre el tema? Sí, Jaime. Sí, bueno, yo sobre el tema de los vehículos, yo pienso que cada jefatura, cada dirección, sí tiene un trabajo que hacer con su personal, que utilice estos vehículos. Lo comentábamos ahí con nuestros compañeros de las reuniones que hemos tenido, que sí tenemos que crear esa conciencia en los choferes que traen los vehículos, que se le dé un manejo adecuado, que se esté revisando periódicamente, y que se cree un programa de correcciones preventivas, para que no sean después correctivas, y dure más tiempo el vehículo sin utilizarse. Muchas gracias, Jaime. Entonces, estábamos viendo en este punto referente a ver en un tiempo prudente, si nos pudieran hacer llegar un diagnóstico ya de manera oficial, con un documento para poder nosotros tener acceso a la información referente a cuál es la situación actual en que se recibe los servicios públicos municipales. Entonces, no sé, Carlos, ustedes que propongan algún tiempo prudente, ¿verdad?, para poderlo hacer. No sé, ¿les parece? A ver, adelante. Yo siento, y no por hacer unos chiquiones, perdón, yo siento y no por hacer unos chiquiones que de alguna forma los que yo de mi parte entre ayer, por decirlo así, considero que también aseo, nosotros estamos ahorita en colapsar ya prácticamente, no sé, ustedes pongan más bien una fecha, el diagnóstico, entre comillas, lo tenemos aterrizado, hay proyectos, hay propuestas que también entre más rápido nos atendieran y nos dieran luz verde, pues digo, vamos, que lo sepan, porque estamos, yo estoy colapsando, este, prácticamente en todos los sentidos, en equipar los sistemas de riego, que por unas mínimas cantidades no están funcionando los sistemas de riego, este, automatizados, pues, y las pipas, o sea, y lo de partes y grandes, independientemente de que no vamos a dar margen, se nos va a sacar todo, y en el caso de hacer, por favor, digo, como prioridad, yo siento que estamos casi a la par, no sea, receta de riego. Sí, y obviamente, si ustedes, yo de mi parte, a mí si me dicen, el fin de semana nos sentamos y analizamos todo, me encantaría. Porque una cuestión, si me permite, señor regidor, la idea es no, no, como les decía, no ser entorpecedores, ser facilitadores, pero si es necesario para tener un punto de partida, incluso para ustedes, que de manera metodológica hagan ese diagnóstico, que no quede nada más en idea, sino que quede en un documento, y luego ya posteriormente ya seguir con el plan, el plan estratégico y luego lo del presupuesto, ¿verdad? Entonces, sí, adelante, señor regidor. La propuesta que haría es sincronizar todos los procesos de diagnóstico, por ejemplo, en 30 días para hacer observaciones a la categoría de la recepción, nosotros utilizamos los mismos 30 días para que esas observaciones sean parte del diagnóstico, para no estar aquí dividiendo con los informes, informes y documentos, se vuelve, o sea, si van a hacer una tarea para hacer una categoría que lleva 30 días, y en esos mismos 30 días se abre el diagnóstico, se permite la propuesta de solución, porque yo he escuchado el tema de las llantas, que creo que es un tema que se debe de consolidar, o sea, se debe de, no 5 llantas cada quien, sino pues entre todos somos 200 llantas y ya tener bien el número para poder programar incluso los presupuestos y todo ese rollo. O sea, yo nada más con un comentario de, para no presurarnos, que sea un buen tiempo, pues desde estos últimos 30 días se da la categoría, porque yo creo que en esta semana vamos a encontrar más cosas, conforme al descarte, ¿no? Entonces, como propuesta. Yo considero que es bien recibida su propuesta, regidor. Ya hemos hecho varios diagnósticos en esos días, hemos creado varios documentos. Yo creo que durante estos 30 días lo que podemos hacer es depurarlo, afinarlo, perfeccionarlo y presentarlo. Yo creo que ya podemos hacer algo al respecto. Muy bien, Carlos. Adelante, Jaime. Y más como información, para que estén al tanto, en esta semana, nuevamente Dios le pido que el viernes, ya vamos a instalar iluminación alrededor del mercado, todos los andenes, entonces área que está un poquito deteriorada, ese material, pues la administración pasada no alcanzó a hacerlo, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a lucir nosotros. Yo espero que el miércoles, es solo una para ver muy bonitas, va a estar muy bien iluminado, yo pienso que va a ser una de las obras que va a ser desde el alumbrón, que va a ser en el centro, más para la información para que estén. Yo pienso que el miércoles, ya estoy coordinado con Chuy, estaremos instalando eso para que separa. Sí, gracias, Jaime. Entonces, la propuesta sería, no sé qué les parece, en la primera semana del mes de noviembre, ya nada más lo acordamos por los tiempos con el director, nos ponemos de acuerdo, para que sea lo más adecuado para interrumpir lo menos posible sus actividades. No sé qué les parece. Sí, adelante. Perdón, para que en el punto de acuerdo quede, que en esta sesión, que tal día, tales horas, nos vamos a reunir, para no dejarlo abierto, pues, porque si lo dejamos, ya de una vez, o sea, si dice el regidor Francisco, que 30 días lo podemos hacer a principios del mes de noviembre o a finales de este mes, no sé si sea muy apresurado, muy tardado también por ustedes. Puede ser, si les parece, en el 5 de noviembre, viernes 5 de noviembre. Esa es la chanza. Insisto, ya tenemos, de alguna manera, todos, de alguna manera, qué se hace falta y qué no. De aquí a los 30 días, que se complete, sería nada más afinarlo y depurarlo bien para que llegue lo más fiel posible. Muy bien. Entonces, está la propuesta. Está la propuesta del viernes 5 de noviembre. Presidente, el horario que se les hace bien a esta hora, para no interrumpirlos, o más temprano. Dos, dos, una de la tarde. Una de la tarde. A la una de la tarde. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, a la una de la tarde. Nada más para darle la formalidad a la comisión del acuerdo, pudiera tomar la respuesta. De la siguiente manera, presidente, se fija el día 5 de noviembre del año 2021 a las 13 horas para que los jefes de dependencias, de las diferentes dependencias de este municipio de Tepatán de Moros, Jalisco, se presenten ante la Comisión de Servicios Públicos Municipales y rindan un informe de la situación en la que reciben sus dependencias y den una exposición de cuál es su proyecto en esta administración de gobierno. No sé si quieran que modifiquemos algo o queda ese punto. ¿Es el diagnóstico? ¿Es el diagnóstico? Según yo, es el diagnóstico porque estamos conscientes de que todas las áreas tienen retos muy grandes y este diagnóstico deberá responder ya después a un plan integral enfocado a los servicios públicos municipales ya con sus objetivos ya bien específicos de cada área y su línea de acción. Entonces, nada más es el record. El diagnóstico que coincidiría con las fechas de lo del proceso de entrega y recepción para lo que surja también vaya incluido en ese mismo diagnóstico. Entonces, ¿se pone a consideración de los integrantes de la comisión? Sí, adelante, presidente. Sí, muchas gracias, regidor. Bueno, comentarles, aprovechando que están tocando ese punto ya había bajado la parte con todos los directores para hacer un diagnóstico de cada área por medio del director de Implan que ya se había comunicado con cada director de las diferentes dependencias del ayuntamiento así como con todos los jefes y se está trabajando bueno, en ese diagnóstico que se les pidió que en los próximos días quedamos ya de reunirnos en lo particular con cada dependencia y con cada uno de los jefes también para trabajar en las acciones de lo que son los primeros 100 días de gobierno ya mencionaba Susi esto va a ser primero el trabajo a corto plazo que es el de los primeros 100 días y después el proyecto más integral que es el que ya presentaremos a largo plazo después de la activación de estos 100 días que se tienen que tomar medidas más en lo a corto plazo para mejorar y algunas urgentes como ya mencionaba hace un momento el jefe del taller municipal que de repente hay temas que son de urgente resolución por la naturaleza de los mismos entonces pues para que sepan ahorita que aprovechamos que se hubiera el diagnóstico que estamos trabajando en él y probablemente para la fecha que están mencionando pues ya pudieran hablarles los directores de sí un proyecto pero a corto plazo porque son los primeros 100 días sin entrarle todavía a lo mejor al proyecto más integral que sí lo tenemos pero primero para concentrarnos en lo que es la activación de estos primeros 100 días de gobierno muchas gracias gracias ciudadano presidente entonces ya quedó el acuerdo entonces establecido el 5 de noviembre a las 13 horas presentar y que vamos que vayamos en acorde con lo que el ciudadano presidente está solicitando para no duplicar cosas y no hacerlos también trabajar trabajar doble entonces entonces están de acuerdo pueden hacer favor de levantar su mano para que quede establecido entonces es es aprobado por mayoría este este acuerdo y yo tenía pensado también proponerles la fecha de lo del proyecto pero debido a las circunstancias más bien yo creo que en la reunión que tengamos en esa fecha pudiéramos acordar de acuerdo para que vaya en concordancia con los tiempos de sus áreas del ejecutivo y lo del implan entonces si les parece quedamos con este acuerdo y posteriormente tomaríamos el el siguiente y precisamente de acuerdo a las condiciones en que se encuentre cada área adelante Susana agregar nada más este regidor yo creo que para la fecha que están proponiendo si podrían hablar cada encargado de área de acciones en específico para estos primeros cien días de gobierno yo pienso que si lo podrían exponer sin problema para esa fecha así que daría en esa sesión ya fijarla porque ya porque le van a ir avanzando en los dos sentidos me imagino tanto en diagnóstico como ya proyectos se va a ir dando junto ya nada más afinar de alguna manera la fecha de la siguiente reunión ¿verdad? entonces ¿alguien tiene otro punto para puntos varios de los regidores? no sé Rito ¿quieres participar? adelante no, no más hacer la mención que de ingreso aquí Carlos nos dio la indicación vamos a hacer un proyecto al 31 de diciembre de seguir laborando en mejorar las áreas públicas o sea ese proyecto se va a entregar se va a entregar al 31 de diciembre a través de Carlos ya Carlos les presentará para que ustedes estén en concordancia con Carlos les va a entregar un informe de todas las actividades que nos propusimos de aquí al 31 de diciembre muy bien gracias Rito entonces si no hay más puntos varios de los compañeros regidores entonces procedemos no sé si quiera intervenir el señor presidente para sino porque ya seguiría el punto de la clausura entonces ya no hay nada más que que agregar pues damos por concluida esta sesión de la comisión de servicios públicos municipales del día 11 de octubre siendo las 16 horas con 18 minutos y les agradecemos a todos su participación y pues vamos a estar a la orden de todos ustedes para ser un gran equipo gracias señor presidente Luis por acompañarnos muy amables gracias a todos los que nos apoyaron en lo técnico